¿Qué es la calle Brasil? En ciertos puntos de la calle Brasil es casi imposible transitar porque encontramos pozos de más de 20 centímetros que golpean duramente a las ruedas de los vehículos que pasan, los cuales deben aminorar la marcha. También encontramos que las líneas de colectivo reducen la velocidad para poder pasar por los distintos pozos. Según testimonios de algunos vecinos dicen que han prometido varias veces la reposición de la capa asfáltica, ya sea con alquitrán o con algún tipo de material que evite que los pozos sigan siendo una preocupación para quienes transitan, ya sea en vehículo o también caminando. Los días de lluvia los cráteres verdaderamente son un problema porque los automovilistas no logran verlos y de esta manera impactan contra los vehículos. Esta es una arteria importantísima ya que como dijimos pasa una línea de colectivos que une el parque industrial con la zona céntrica de Tortuguitas o Granbur. Pero también tenemos en cuenta que por este lugar pasan muchísimos camiones, es una de las arterias que alivian el tránsito pesado y esto es lo importante porque serían los causantes de este gran deterioro. En algunos casos también se ha puesto tierra para aligerar el tema momentáneamente, pero esto no sirve de mucho. Los días de lluvia la tierra se sale. Reiteramos, la calle Brasil que termina en Descarte, estamos casi en el corazón del parque industrial.